Son las primeras imágenes de Acapulco al amanecer del 25 de octubre del 2023. Otis lo había destrozado. Estamos avanzando sobre la costera. Así es como quedó luego del paso de este huracán categoría 5. Este es el Acapulco un año después de este devastador huracán que fue Otis. Es un Acapulco que por afuera parece ya estar un tanto recuperado. A la vista saltan los esqueletos de estos grandes condominios y hoteles. En las calles ya no hay basura. Acapulco no es el mismo que antes de Otis y menos aún antes de John. Los dos huracanes que noquearon al que por años fue el referente mundial del turismo en México. No hay mucha mejoría. Habemos aún hoteles que no estamos funcionando al 100%. Algunos al 30, otros al 50. Según las cifras oficiales, hasta hoy Acapulco tiene disponibles 11.500 habitaciones de hotel de las 19.600 antes de Otis. El problema ahora es quién las ocupe. Antes del huracán John, Acapulco reportó arriba del 63% de ocupación hotelera. El último fin de semana estuvo al 43% y entre semana oscila el 22%. Estoy caminando sobre una de las zonas que antes de John era un parque, era una plaza. Todo esto estaba lleno de cemento y hoy estamos en medio de las aguas del mar. Es la playa Revolcadero en la zona Diamante. Cuando parecía que las cosas mejoraban, después de Otis llegó John con sus cinco días de lluvia y derrumbó cualquier esperanza. El mar avanzó más de 100 metros y arrasó con todo. Y la verdad no tenemos nada, no tenemos turismo, no tenemos nada. Todos estamos sufriendo. No tenemos playa, estamos acabados. No hay ingresos, no hay nada para comer. La gente necesita comer. De aquí dependen económicamente alrededor de 500 familias, quienes desde hace un mes no venden nada. La verdad Revolcadero, si la presidenta no nos ayuda, Claudia Acherma, va a desaparecer. Y en plan Llamanzanillo, que se convirtió en un cementerio de lanchas dañadas, siguen reparando a marchas forzadas. Este yate azteca lleva todo el año varado. Repararlo cuesta más de un millón de pesos. A falta de un astillero, la playa ha sido el taller de las embarcaciones dañadas. Pero tienen de plazo hasta febrero, porque la autoridad requiere que se libere. Las que están aquí, pues son patrimonio de muchos dueños que perdieron todo. Y destruírselas o acabarlas de romper, pues sería acabar con ellos. Acapulco sigue vivo, pero está lastimado.